¡Vamos! 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 Vuelve la palabra, cuando la imagen es órbita y macabra. Cuando la luz en las sombras se descuadra, cuando hay que usar la imaginación. Vuelve la poesía como un legado de amor y de perdía, como un retrato del zoom de cada día, guarda esta foto en el corazón. Dios soy el diario que un día se fue a recorrer el mundo entero para volver a su pueblo por febrero con todo lo que aprendió. Vuelve la mochila, esos paisajes que agarraron mi futura, cada recuerdo que te compartiría, para ser un mundo menor. Ser la sombra del viento, la espuma del mar, las olas, el tiempo, la aurora, la luna del mundo, vestida de carnaval. Más, la cura del ser, el valor, la humildad, el fin de la guerra, la flor de la paz, el viento, la foco y todo lo que hay detrás. Mil veces viniera, puedan tu atardeceres, presto en el horizonte, con mi vida y mi paz, mi canción, mi querer, de mi cuello a mis saberes, y si algún día me muera, pústeme, en quien quiero y me quiere, en quien quiero y me quiere. Guarda esta foto en el corazón, guarda esta foto en el corazón. Ahora tú, ahora, ya no, ya no, ya no, ja no, ya no, ya no, ya no, yeah no, ya no. ¡Gracias! 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 ¡Idiote! Madrecita de mi vida Que de pequeño me daba Besitos en la herida Pa' que yo no me asustara Madre, tú que me endulzabas cada golpe Con un beso en la tripita En las manos o en la frente Para limpiarme al instante Pa' que se fuera dolor El beso vital y analgésico de tu saliva Tu amor, tu caricia, tu paz curativa Tu mantra de alquimia, tu voz y tu calma No llores, mi niño precioso Levanta del suelo Que solo es un golpe Y sentía el consuelo De besos que ganan De un dedo hasta el alma Ay, no había mejor medicina Que tus labios de suelo y honga Ay, yo quisiera descubrir como lo hacía Dime el secreto Ay, marecita Dime el secreto Te lo prometo Para poderlo utilizar yo cualquier día Te lo prometo Ay, marecita Te lo prometo ¿Cuál es la forma? Dime cuál es el milagro A quien tengo que invocar Ya ni Dios, ni fe, ni cielo Ni cariño, ni bondad Ya ni cura, ni consuelo Ni calicia, ni besa Que maldito no pesare Que yo por más que te beso No he podido remediar Esta enfermedad maldita Que me tiene doloría Ay, mi, 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 mi Y me pierdo entre mis besos Mientras apaga tu día Mientras apaga tu día Mientras apaga tu día Ay, 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 que llegue el pecho Mientras apaga tu día Mientras apaga tu día Mientras apaga tu día Mientras apaga tu día Que salva a todo el mundo Mientras apaga tu día Mientras apaga tu día Trabalé, una cocina Olé, vos cosas favoritas Todísimo la ganaba a ella Y el que no le diga olé La hacemos de salir de afuera Olé, olé, y olé Chiquilla pon otra cara que es pa' una foto Pon mi que porgo, pon mi que pego Chiquilla pon otra cara que es pa' una foto Pon mi que porgo, pon mi que pego Este año carnavales ha sido antes de lo esperado Todavía llevo bolas y algunas borno de Navidad Yo cantando Villacirco con el Belén y los Mantecados Me comí la última uva y ya era el ensayo general Mira tú si el miércoles de cenizas han participado Que es el mismo día que el día de Lorena Moral Habrá quien almuerce súper romántico y especial Y jurándose amor eterno Y esa noche vestido de viuda van a ponerle dos peazos Ramo de flores y lo que a soporto De los vecinos del tiempo un solo momento se vuelve a importar Niña vente pa' acá, acércate más, ni un pasito pa' atrás Quédate donde estás, no tan pa' la Venecia, más pa' la izquierda Sonría la vida y muéstrate tal como es Y no habrá paisaje más bonito Para este ladrón de atardecer Ladrón de atardecer Chiquilla con otra cara que es pa' una foto Con mi que porco, con mi que peo Chiquilla con otra cara que es pa' una foto Con mi que porco, con mi que peo Desde que Manuel Carrasco le puso Chloe a su chiquilla Con la gente de la punta con su chiquilla hace el igual Y le ponen a la niña pa' que parezca más modernilla Esos nombres de trajeros que no se pueden ni pronunciar Y la llaman Chloe, la llaman Daphne o la llaman Brenda O la llaman Valeria de Indira o hasta Ximena Después va la madre cuando le habla por el barcón Y la niña que ni se inmunta Al final la llama como siempre Sube pa' arriba y jala la puta De los designos del tiempo Un solo momento se vuelve inmortal Niña vente pa' acá Acércate más ni un pasito pa' atrás Quédate donde estás No tan pa' la derecha, más pa' la izquierda Sonría la vida y muéstrate tal como eres Y no habrá paisaje más bonito Para este ladrón de atardecer Ladrón de atardecer Un salario de atardecer ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Viajando por el mundo, buscando la belleza, desde lo más profundo, a su naturaleza, buscándole una vuelta más, apretando las cuercas a la realidad. Buscando por el mundo, la solución correcta, la fórmula secreta, para la foto perfecta. Quería dar con la verdad, y a casa del maestro fui a preguntar. Y me dijo Ube Río, el secreto está en la luz, pero a lo largo estamos carajones. ¡Que no carajotes! ¡La luz que tenemos aquí en Isla Cristina! El maestro Ube Río, que es el que a mí me enseñó. Y el secreto está en la luz, y la luz es multicolor. Si pongo un refreíto aquí, si pongo un refreíto allá, o usaremos la luz que tú tienes aquí guardar. Me duele el mar, cada ola que viene y se va. Cada barco que ha decir adiós, me recuerda como es el amor. Me duele el mar, una vida al cantar, un bolero letal. No se puede amarrar ni soltar, sentimientos en la inmensidad. Ni la marea de ayer, ni el solito de hoy, ni la lluvia al caer. Cuando vi tu postal, la cometa del tiempo, me llevo a mi niñez. La villa encajó en mi objetivo, guardando la distancia nos pusimos creativos. El encuadre era perfecto, a media luz me dijo ella. Y acostamos nuestro enfoque sobre un fondo de estrella. Decidimos que sin filtro, y tocamos botoncillo. Ella me dio carrete y me miró el pajarito. Empezó la cuenta atrás, dale brillo a las arrugas. Y nos fuimos los dos juntitos por el punto de pudra. El amor es como la fotografía, que puede dejar recuerdos para toda la vía. El amor es como la fotografía, que puede salir borroso sin su pardía. El amor es como la fotografía, que puede dejar recuerdos para toda la vía. El amor es como la fotografía, que puede salir borroso sin su pardía. El amor es como la fotografía, que puede salir borroso sin su pardía. El amor es como la fotografía, que puede salir borroso sin su pardía. Toda la mierda del aparentando sin educación, que puede aquello de no presumir delante del que no tiene. Somos el clavo del puto veneno de la exhibición. A gilipollas por metro cuadrado el discurso comienza. El amor es como la fotografía, que puede salir borroso sin su pardía. El amor es como la fotografía, que puede salir borroso sin su pardía. El amor es como la fotografía, que puede salir borroso sin su pardía. El amor es como la fotografía, que puede salir borroso sin su pardía. Vive tu vida de odio, insatisfacción y postureo. Vive tu vida de chonky, de la aprobación. Vive tu vida de plástico sin solución, porque lo veo. Eres un pollo tirano con una sensión. Esa es tu psicópatía, y tú no es barrería. Esa es tu psicópatía, y tú no es barrería. Pam, pam, chiqui, pam, chiqui, pam, 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 pam. Yo no quiero irme, pero lo tengo que hacer. Tengo que marcharme, aunque ya quiero volver. Desde la distancia, ahí te cuidaré. Mejorando yo para dártelo todo cuando nos volvamos a ver. Es duro el irse de busca vía, cuando uno es de esta tierra. El miedo de vivir de mis pasiones, por si la puerta me cierra. Que algunos me traten de forasteros, y me declaren la guerra. El tiempo. Mejor que lo diga el tiempo, porque he llegado el momento. Al echar la vista atrás, no sé quién se acordará. Si habrá corazones rotos, yo solo pude dejarte, mi amor, mirarte. Y mis fotos, mis fotos, todas mis fotos. Fotos. A mis sueños de niño venir a cantarte tener tu cariño. A la luna testigo con dos colores de mi noche contigo. Compartiendo mi suerte, mi guitarra y mis amigos. Fotos. Fotos. A mis sueños de niño venir a cantarte tener tu cariño. A la luna testigo con dos colores de mi noche contigo. Fotos. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!